Te van a asesorar perfecto. Decir que pintas de puta madre me hace redundante, porque seguro que te lo dicen a menudo, gracias a ti. Pero quería preguntarte, ¿una obra como este material le da su último tratamiento para comerte? No, yo le pongo un cristal, los marcos, le pongo un marquito con un cristal, y el cristal no toca la pintura, el cristal está separado a, no sé, 2 milímetros o 3 milímetros de la pintura, entonces se queda ahí, está a su lado. Llama Daniel, tío, y me dice con lo que sea, porque yo tampoco tengo ni idea, tío. No sé si hace falta el grado superior o el acceso a grado superior, pero si has aprobado un grado medio, supongo que ya tú accedes a grado superior, ¿no? ¿No? ¿Directamente, no? No. 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 Claro, debería ser así, te has hecho, yo supongo que si, Daniel no, yo que se llama y me lo dice, porfa, mañana cuando esté en directo o no sé si abren ellos, llama ahora, bueno, a lo mejor están abiertos todavía, llama tío, y no se ha caído en duda. Con el grado medio tienes que hacer la prueba superior, pero es mucho más fácil, solo un examen en lugar de dos, yo creía que tú, si hacía un grado medio de diseño, yo que sé, diseño publicitario, ¿no? Entonces, si apruebas ese curso, ya puedes meterte en el segundo, ¿no? O sea, en el segundo, en grado superior, ¿no? O tiene que hacer también otro examen, cojones. Estoy alucinando, y no sé por dónde empezar, estás pintando sobre tabla de M, aglomerado no, es una tabla de M, una tabla finita de estas que es como cartón, yo que sé, como virutas, no es virutita de aglomerado, sino es, parece un cartón, ¿verdad? Madera de M se llama. Yo tengo un grado medio, y teniendo dicho grado, puedes meterte directamente al superior. Claro, este es lo que yo tenía entendido, también. Mhm. Ele es tan importante. Sí. el examen te haría falta si algún curso te pide la prueba de acceso que ya se ve el examen Gracias, Sole Sole, no me has puesto una mala reseña Que no te cojo cita Quiero verlo ¿Qué me ha puesto? ¿Qué me ha puesto, Sole? Uh, quieto Hasta su tatuaje ha puesto Mira, hasta su tatuaje ha puesto Estudio muy agradable y limpio Los tatuadores es excelente persona Con sus buenos años de experiencia Si quieres un buen asesoramiento Estudaje de calidad La única pega Que le puedo poner Una pena Que me pilla 700 kilómetros 700 kilómetros Tatu, tía Madre mía Cada vez que voy a tatuarme Pero merece la pena 100% Gracias, Sole Un beso Gracias, Díaz